Y este año los panameños buscan practicar algún ritual o productos para conseguir empleo en el nuevo año o conservar su puesto de trabajo. Linda Brand habló con la famosa esotérica Carmencita. Vamos a ver qué le dijo. Prosperidad. No ponen un pan en la mesa para prosperidad y el arroz también no es símbolo de prosperidad. Entonces esta la ponen atrás de la puerta. Con más de 50 años recetando rituales y productos para la suerte, Carmencita, una de las esotéricas más reconocidas del país, dijo Anex Noticias, que a diferencia de otros años, para este 31 de diciembre, los panameños y extranjeros residentes en el país están enfocados en conservar su empleo o acceder a una fuente de trabajo. Lo económico primero. Otras veces el amor. Ahora más lo económico que el amor. Mucho desempleo. No, no tanto el desempleo, sino que está antes echando. Porque me han contado personas con muchos años que antes están echando. Uno. Segundo, si suben, con la subida, es cierto que uno necesita todo este alto. Pero al subir el sueldo, sacan gente, quedan sin empleo. Carmencita tiene 25 años de dar su servicio de esotérica en la histórica bajada de Salsipuedes, Santa Ana. El 31 de diciembre lo que más buscan son los baños de canela, mandarina, también con el jabón de canela, los siete inciensos que son estos, talimán de ajo macho con imán, rezado por uno. Y el perfume de macua, si se puede botar medio frasco con el suyo, se lo pide, se lo echan en las manos para el dinero y en el cuerpo para el amor, para que le traiga amor. Y se pone a las 12 el día del 31 una vez la tumba trabaja. Algunos de los rituales practicados cada 31 de diciembre son colocar en la mesa una bandeja con todas las frutas que tengan a mano, un frasco de lenteja y pan para que haya abundancia y no falte comida el próximo año. Los productos para la buena suerte en el año 2020 varían de precio, van desde unos dólares hasta 100 dólares. Sus clientes son de diferentes profesiones, oficios, nivel económico. Desde el más pobre hasta las del aseo, profesionales, abogados, gente de plata. Tengo que ir de hace 40 años. ¿Católico, no católico? Tengo judíos, personales de distintas religiones. Es que para la suerte todo, chinos, tengo hasta chinos de Colón que vienen. Cada país tiene su credo. Los chinos también creen en lo suyo, hacen su rito. La espiga de trigo y la espiga de arroz son algunos de los productos más buscados por algunos panameños para tener prosperidad en el nuevo año 2020. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.